Centrix on the beat Hace tiempo en el 84, un campeón se enfrentó a un novato Daniel San contra Johnny Lawrence en la final del torneo de Al Bali Nadie pensaba lo que iba a pasar, pero al campeón lograron derrotar Con una patada muy magistral, el torneo se lo llevó Daniel San Pero regresando a la actualidad, Johnny sabe que tiene habilidad Ya está viejo para pelear, pero él cree que puede enseñar Por un chico que vino a motivar, para que abra un dueño y que regrese el cobrecae Está muy bien que se sepa la verdad, 35 años después y el malo era Daniel San Porque a Daniela Russo le va bien, tiene una agencia de autos y sale en TV Pero pobre de él, cuando se entere que Cobra regresó porque Cobra nunca muere Hola Sensei, mi nombre es Miguel, sobre karate yo quiero aprender Para en la escuela poder defender, de bravocones que suelen joder Miguel se esforzó, de Johnny aprendió, el hijo que quiso en Miguel Él lo vio, le enseñó las reglas de la ofensa, golpear primero, golpear con fuerza Pase lo que pase, sin debilidad, ataca al oponente siempre sin tener piedad Mientras tanto, un chico llamado Robin, a su padre Johnny, quiere molestar Inicia a trabajar para Daniela Russo, el antiguo rival de su papá Poco a poco, se forja una amistad, Daniela Russo a Robby comienza a apreciar Pues Danielo comienza a entrenar a Robby con la intención de pelear con Cobra Kai Miyagi en Daniel, hace mucha presencia El karate no es para humillar, es para la defensa A Samantha la Russo, Kyler la empezó a molestar Con un chisme que esparció por toda la escuela Miguel le gritó, Kyler déjala en paz, Kyler respondió con mucho burlá Con tu estúpido karate te me vas a enfrentar, no es estúpido karate, es Cobra Kai, perra Miguel los golpeó, a Kyler humilló, a todo su grupo Miguel los noqueó Patadas y golpes, karate lució, a toda la escuela Miguel sorprendió Un video se grabó, en redes se subió, al día siguiente el doyo se llenó Con alumnos nuevos en el cual destacaron, un chico con su labio mal formado Que cambió su aspecto para estar motivado, para ser el rudo que los tenga intimidado Es muy ofensivo, su técnica es agresión, mejor conocido en el doyo como el halcón Aisha, una chica que sufría de bullying por sobrepeso Ahora no le importa eso, es la chica que te jode, no le importa tu sexo Ten cuidado con hacerle enojar, se puede vengar, te puede partir en dos Estoy hablando en literal Esto es Cobra Kai, Sensei Johnny Lawrence Convirtiendo a Ners en seres intimidantes Sin tener piedad sobre el oponente Se viene el torneo al balica y está presente